Ingreso del señor Presidente de la República, electo para el periodo 2024-2028, ciudadano César Bernardo Arevalo de León y su distinguida esposa. Bernardo Arevalo de León asumió la presidencia de Guatemala para el periodo 2024-2028 en el Teatro Nacional de la Capital, aunque con un retraso de 10 horas y en medio de una transición complicada. La ceremonia estuvo marcada por la ausencia del mandatario saliente Alejandro Yamatey, quien delegó la entrega de su cargo a su secretaria, aduciendo la necesidad de hacerlo antes de la medianoche del 15 de enero. El presidente entrante Arevalo de León, un académico de 65 años, reconocido por su postura anticorrupción, denunció intentos de golpe de Estado durante la transición desde su victoria electoral en agosto pasado. La jornada de investidura, que comenzó cerca de la medianoche del domingo debido a obstáculos planteados por la legislatura saliente, finalmente permitió la constitución del nuevo Congreso desbloqueando así la toma de posesión. Sin embargo, el retraso en el acto llevó a la marcha anticipada de numerosos invitados especiales, incluyendo los presidentes de Chile, Paraguay y Costa Rica, así como el rey de España, quienes se vieron obligados a abandonar la capital guatemalteca antes del inicio de la ceremonia.